¡Hola, hola! Bueno, estaba yo pensando en el nuevo mercader que nos vamos a encontrar, vamos a recibir, mejor dicho, en el asentamiento. Pero antes quiero mandar un saludo a Mauricio Díaz, que me lo ha pedido en un comentario que le regalase un saludito. Pues aquí tienes el saludo, máquina. Vale, a ver, como decía, estaba pensando en el nuevo mercader que vamos a recibir el tallista de runas o tallador de runas, como lo queráis llamar. Y me acordé de una frase que dice Reda de vez en cuando, que ahora os la voy a poner por si acaso no suena, a alguno os la voy a poner para que la escuchéis. ¿Vale? Venga, voy a poner la frase. Vale, como habéis oído en la frase, Reda dice, ¿tienes ya nuestra runa de cliente? Ahí la palabra clave es runa, porque podría decir cualquier otra cosa, pero sin embargo dice runa. Y el mercader que vamos a recibir es un tallador de runas. Entonces, claro, yo la imaginación ya se me puso a volar, sumé 2 más 2 y me dije, oye, ¿y el nuevo tallador no podrá crear o le podremos comprar esa runa? Y oye, es una posibilidad, a ver, que quede claro que esto es suposición mía, ¿eh? No sé nada, ni hay nada de firme, pero claro, yo he sumado 2 más 2 y me ha dado 4, ¿sabes? Entonces, claro, es un tallador de runas. Y Reda dice, ¿tienes ya nuestra runa de cliente? Pues, oye, ¿quién dice que a lo mejor en el tallador no podemos comprar o crear esa misma runa? Es una posibilidad. Y esa runa yo creo que nos serviría para comprar más barato aquí en Reda. A ver, no creo yo que nos haga un descuento del 50%, pero por ejemplo, si una cosa vale 100 ópalos, pues a lo mejor con esa runa nos costaría a lo mejor 80 o 90 ópalos, que quieras que no, es un descuentillo. Así que, nada, decidme en los comentarios a ver qué os parece a vosotros esta teoría, si tiene sentido o es una completa chorrada. Y también decidme, a ver, vosotros, qué pensáis que vamos a poder hacer en el tallador de runas, ¿vale? Porque es un tema muy interesante que tiene mucha amiga y a mí me interesa saber vuestra opinión. Así que, nada, bueno está, pues dicho lo dicho, hasta aquí el vídeo. Yo me quedo aquí, voy a seguir pensando en cosas que vuele la imaginación. Un saludito a todos, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!